Te recuerdo bailando lento, era noche de concierto El amor cerrado, el corazón abierto, como todo en esos tiempos Tan salvaje y tan libre, todo tan inadmisible Todo tan indivisible, tú y yo, flotando lejos de esos simples La música sonaba tan lejos, pegados al altavoz Queriendo que eso fuera eterno, que nada interrumpiese la canción Tú y tu cara de sorpresa, cuando viste que sabía bailar Tú y tu cara de traviesa, cuando te dije guardo lo mejor para el final Y tan borrachos, como nos permitía la vida Haciéndonos daño, sabiendo que ya nadie más podría Y los celos y las dudas, fugándose al verte bailar desnudo Al verte las costuras, los mimbres, las perfecciones Las emociones y las coros El ron tan dentro que formaba parte de nosotros El mundo ardiendo y ahora tiempo pa' los otros Que ya nos miran como si estuéramos locos El amor más puro bajo los focos Pero en la ciudad no quiere que seamos felices Que nos sigamos sus directrices Todo repleto de actores y actrices Impediendo que esta cicatriz Y aunque ya ni nos miramos Y lo máximo a lo que aspiramos Es fingir que nos llevamos bien Ese será nuestro legado Cuando quiera bailar pegados Pregunte como quién Pero tus besos me supieron Como bajados del cielo Como recorriendo la galaxia Como haciendo existir la magia Nunca nadie volvió a hacerme sentir eso Nunca nadie volvió a hacerme sentir eso No, 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 no Nunca, nunca No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seba Diz Calopsi Versión original No, 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 no Nunca nadie volvió a hacerme sentir eso